bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de excel con andrés rojas moncada para el canal excel hecho fácil en youtube en este nuevo vídeo vamos a responder a adrián chávez cortés que nos ha hecho una pregunta por correo electrónico bastante interesante cuya respuesta y resolución vale la pena compartirla con todos ustedes adrián nos pregunta lo siguiente cómo logro obtener las posiciones en esta tabla obviamente esta tabla que nos ha enviado por correo electrónico que pasamos a una hoja de cálculo mediante la cual nos sirva para determinar los tres mejores puntajes en gimnasia artística de diversos gimnastas desde la base de datos hacia un rango de extracción con múltiples campos dentro de ese rango de extracción pues bien para comenzar amigos lo primero que vamos a entender es la tabla mediante la cual vamos a extraer esos múltiples elementos para volcarlos dentro de este rango de extracción esta tabla básicamente consta de diversas columnas en donde en la primera columna encontramos los valores numéricos que corresponden al número de los registros que identifican cada uno de los gimnastas dentro de la tabla o base de datos que posteriormente utilizaremos para devolver ese campo hacia el rango de extracción el segundo campo determina el nombre del gimnasta en donde casualmente aquí lo identifican con nombres de animales y que también vamos a utilizarlo para devolverlo hacia el rango de extracción el último campo en este caso es que el último campo el siguiente campo corresponde al club y al equipo o al club o al equipo al que pertenece ese gimnasta posteriormente cuatro columnas con calificaciones que corresponden a diferentes disciplinas en donde se totalizan y ponderan en la columna final de la base de datos que es mediante la cual vamos a identificar esas tres primeras posiciones para retornar los diferentes elementos de los diferentes campos desde la base de datos hacia ese rango de extracción entonces para comenzar adrián lo primero que usted tiene que utilizar en este caso es a la función k punto décimo punto mayor en donde esta función tiene dos sencillos argumentos el primer argumento denominado matriz que es todos los elementos de la columna total que es mediante la cual nosotros vamos a identificar esos tres mejores puntajes y posteriormente en el argumento k no vamos a pasar un único elemento es decir vamos a pasar un rango de valores que contengan la primera posición o el valor de uno que identifica esa primera posición posteriormente el valor de dos que identifique esa segunda posición y el valor de tres que identifique esa tercera posición más alta desde la base de datos hacia el rango de extracción ahora bien si nosotros cerramos en este caso a la función k punto décimo punto mayor y la evaluamos con f9 pues aprecie que ella nos retorna del mismo modo una matriz con tres elementos que corresponden a las tres calificaciones más altas porque así lo colocamos dentro de estas celdas es decir devuélvanos el primer valor más alto el segundo valor más alto y el tercer valor más alto ahora si nosotros queremos identificar a qué registros pertenecen esas tres calificaciones más altas dentro de esta columna lo que nosotros podemos hacer es utilizar a la función coincidir en este caso y en el primer argumento llamado valor buscado vamos a pasar el retorno de la función k punto décimo punto mayor posteriormente en el segundo argumento llamado matriz de búsqueda o matriz buscada de la función coincidir vamos a pasar todos los registros de esta columna total para en el último argumento especificar un tipo de coincidencia exacta mediante la cual la función coincidir va a buscar esos elementos y retornarlos la y retornarlos las posiciones de esos elementos o calificaciones más altas dentro de este rango que corresponde a los valores totales y nos devuelva números enteros que diga está en tal posición está en tal posición y está en tal posición es decir en el treceavo registro catorceavo registro y noveno registro las tres calificaciones más altas por tanto como necesitamos devolver múltiples campos desde la base de datos para esos registros o filas identificados mediante el uso de la función coincidir lo que tenemos que hacer es ahora utilizar a la función índice la cual nos permite identificar una matriz de elementos en el primer argumento de dicha función que básicamente será toda la base de datos para posteriormente en el número de fila poder especificar cada uno de esos elementos o registros que retorna la función coincidir y en el número de columna mediante un par de llaves especificar los números de columna desde la base de datos que correspondan a los diferentes campos del rango de extracción para devolver esos elementos de esas filas o registros en otras palabras la columna gimnasta en este caso representa la segunda columna de la base de datos por tanto abrimos una llaves en este caso un par de llaves aquí no la he cerrado pero colocamos una llave colocamos el valor de 2 que representa la columna gimnasta dentro de la base de datos es decir esta sería la 1 posteriormente esta sería la 2 el club y el equipo sería la 3 que es la que devolveremos a continuación por tanto colocamos una coma y colocamos el valor de 3 colocamos una coma identificamos en este caso la columna total que representa la columna 1 2 3 4 5 6 7 y 8 colocamos el valor de 8 y posteriormente la columna número del rango de extracción que representa la primera columna de la base de datos si colocamos el valor de 1 cerramos las llaves y cerramos a la función índice fíjese de algo relativamente particular en este ejemplo si la evaluamos con f9 lo que nos devuelve es un solo elemento pero como yo estoy trabajando con una versión de excel que trabaja con el nuevo motor de cálculo de excel que procesa matrices de elementos en las celdas contiguas desde donde evaluamos la fórmula pues básicamente al evaluar esto con control intro o simplemente intro retornamos cada uno de los valores correspondientes en el rango de extracción obviamente de la base de datos en otras palabras el nuevo motor de cálculo de excel nos permite devolver o derramar los elementos de una matriz de valores calculada mediante el uso de fórmulas y funciones en las celdas contiguas desde donde evaluamos la fórmula donde estamos probando este nuevo motor de cálculo pues en una versión de excel descargada con una suscripción a office 365 y probada de momento bajo el programa de office insider que es el que nos permite comprobar este tipo o no nos permite comprobar sino nos permite utilizar este nuevo motor de cálculo para desbordar las matrices de elementos en las celdas contiguas desde donde evaluamos la fórmula en este caso yo quiero que ustedes observen que si voy al archivo y posteriormente aquí en donde dice cuenta fíjese que yo estoy probando esta versión de excel con el programa de office insider esto es un programa de suscripción o esto más bien es la aplicación de excel descargada con una suscripción a office 365 con una suscripción a office 365 pro plus que en este caso la instalamos bajo el programa de office insider ese programa de office insider nos permite probar las últimas actualizaciones que en este caso serían siete nuevas funciones algunas características nuevas pero lo más importante el nuevo motor de cálculo de excel que nos permite derramar elementos de una matriz de valores en las celdas contiguas pues bien adrián espero poder haber respondido tu pregunta y cuando tengas esta nueva versión de excel que será muy pronto en unos pocos meses ya la liberarán para todos los usuarios puedes utilizar este método para obtener las tres mejores posiciones de tus gimnastas o de los gimnastas que están participando pues obviamente en las competencias y las que están registrando en la base de datos para obtener ese resultado a ustedes amigos espero este material puede hacerles muy útil en su trabajo con excel como digo siempre mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto